Hola amigos, miren lo que acaba de llegar Mi libro por fin en mis manos, gracias Barenhaus, te agradezco muchísimo todo el trabajo Miren lo que es esto, un trabajo primoroso, miren la contratapa, miren lo que es Estoy re contra contento Gente, los que lo reservaron van a tener noticias mías dentro de poco Los que quieren reservarlo ahora, reservame Y aparte, otra cosa, repiola, acordate que se vienen las fiestas Va a ser un quilombo el día 23, 24 ¿Por qué comprar al último momento? Reservá también tu libro para Navidad, llévatelo, va a ser que quedás como un reduque Chao, muchas gracias, porque gracias a ustedes es que este libro sale Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!